Hola tuperos y bienvenidos a un nuevo video de Top. Si eres nuevo en el canal y aún no me conoces, yo soy Tech Julio H y comenzamos. Para comenzar este video vamos a describir primero que es la marcha. La marcha humana es un proceso de locomoción en el cual el cuerpo humano, en posición erecta generalmente, se mueve hacia adelante. Con una serie de movimientos rítmicos y alternantes de las extremidades y del tronco que determinan un desplazamiento del centro de gravedad. Algo que hay que tener muy en claro es que la marcha comienza cuando el pie contacta con el suelo y termina con el siguiente de contacto de talón del mismo pie. A lo que nos dice que la marcha está dividida en dos fases, la fase de apoyo y la fase de balanceo. La fase de apoyo con un 60% y la fase de balanceo que consta un 40% del ciclo de la marcha. Bueno, pero entonces la fase de apoyo también se divide en subfases, igual que la fase de balanceo. Entonces ahorita te mostraré cada una de las subfases, tanto de la fase de apoyo como de la fase de balanceo. Vamos a eso. Tenemos una fase de apoyo, se divide en cinco fases. Estas fases son el contacto de talón, que es cuando el pie entra en 90 grados. Luego tenemos el apoyo plantar, seguido del apoyo medio. En este punto la línea de carga se alinea con el trocante. Después de esta fase tenemos el despegue del talón. Y por último tenemos el despegue de los dedos. En la fase de balanceo tenemos tres fases. La fase de aceleración, la de balanceo medio y la de desaceleración. Esas son las tres fases que conforman la fase de balanceo. Bueno toperos, hasta aquí el video de esta semana. Espero que les haya gustado mucho y que lo compartan con todos sus amigos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal que ya casi vamos a llegar a los 3.000 suscriptores. Y eso me alegra un montón. Yo soy Tech Julio H. Y nos vemos en el video de la próxima semana.